Conversamos ahora con María Elina Cruz, directora del Centro de la Libre Competencia de la Universidad Católica. María Elina, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, Daniel. ¿Llama la atención este caso de los supermercados o no? Porque aquí había habido ya una primera indagación, había habido incluso un allanamiento de oficinas de supermercados por allá por el año 2011. ¿Por qué recién ahora, 2016, aparece esto? Sí, o sea, a ver, no es una sorpresa, es algo que todos los que nos dedicamos a libre competencia estábamos esperando hace mucho tiempo porque el allanamiento además fue tan público. Tanto así que los diputados parecen que no se acuerdan, pero ellos crearon una comisión que se llamaba la Comisión de Supermercados. Solo fue el allanamiento, entonces íbamos todos a hablar, lo que nos tocó era hablar y no teníamos nada de qué hablar, porque decíamos, se allanaron, nada, no tengo nada más que agregar, y nos íbamos. O sea, es decir, todos los abogados estábamos esperando que eventualmente el fiscal tenía esta carta bajo la manga y que iba a tirar algo contra los supermercados, pero todos los marzos de todos los años, esperábamos esta demanda y como nunca ocurrió, yo te diría que yo personalmente, lo personal, no podría hablar de otras personas, yo ya pensé que esto ya se había desinflado y que en definitiva este caso realmente ya tú te fijas que partió en diciembre del 2011 el allanamiento, verifique la fecha, a los supermercados. Y luego, entonces, pasó el caso Pollo y pareciera ser que esta denuncia se apoya más o se sustenta más en el caso Pollo o Avícola que en el caso el allanamiento de los supermercados. Entonces, ahí yo creo que ya nos encontramos con el primer desencuentro, porque no sé por qué la fiscalía podría haber encontrado más cosas en los computadores de los señores de los pollos que en los computadores de los señores de los supermercados. ¿Cómo se explica eso? Es que realmente yo no lo puedo explicar y además no puedo explicar por qué. Si esto se hubiese basado, pero no parece ser del requerimiento, en el allanamiento supermercadista, que fue a voces, muy Vox Populi, no se podría explicar por qué se demoró desde el 2011 hasta hoy día, o sea, casi cuatro años, digamos, un año menos de prescripción, de la prescripción de la colusión, para decir aquí hubo una colusión. O sea, está bien que se demore, pero cuatro años... ¿Ha habido en impresión de quienes se dedican a esto lentitud de la Fiscalía Nacional Económica o cautela en términos de poder presentar algunas de las informaciones que tienen? Yo creo que no sé, lo que nunca se ha sabido es si tienen suficiente información para armar el caso. Yo creo que eso que ellos dicen que se armó, en el fondo... Ahora estamos fijados en el mercado del pollo, en otras palabras. Y también quiero destacar otra cosa que me sorprende un poco acá, que es la Fiscalía demanda a las cadenas de supermercados, ¿no es cierto? Por esta colusión que supuestamente había ocurrido con todos estos mails. Esto no deja de recordarme el caso de las farmacias, porque el caso de las farmacias se demandó a las farmacias en circunstancias que los laboratorios eran quienes supuestamente transmitían la información unos a otros y después se da todo este problema que se produce una vez que ya está todo prescrito, ¿no es cierto? Que la Corte Suprema dice, oiga, pero ¿por qué usted no sancionó los laboratorios también? ¿Qué pasó con ellos? Uno mira hoy día también el requerimiento de la Fiscalía y otra duda que a mí me surge, además de todo este tiempo que ha pasado, de todas estas dudas que quedan respecto a otros productos, en fin, que pueden quedar, es que ¿por qué solamente, si es que efectivamente la participación de los pollos es tan fuerte como se estaría viendo de las cadenas o de los productores de pollo, ¿por qué se están demandando solo las cadenas de supermercados? Porque se está dejando fuera de la demanda, ojo, digámoslo al tiro, antes que prescriba, se está dejando fuera de la demanda a los productores avícolas. No quiero que se les sancione más, no es mi objetivo, pero por otro lado, ¿no estamos dejando los pollo? ¿No será que en el caso de los productores avícolas se entiende que ya fueron sancionados, la colusión ya fue detectada y la Corte Suprema ya por unanimidad falló, que efectivamente la colusión ocurrió, no se dará por hecho juzgado ya lo de los pollos? Es que es otra colusión, esta es otra, este es otro hecho, entonces no se aplica la cosa juzgada, porque la otra colusión, si te fijas, esto es terrible, porque yo nunca he visto algo en el salario internacional parecido, del mismo mercado al mismo tiempo, o sea, por un lado tenemos a la asociación gremial y a los avícolas coludiendose respecto de las cantidades, y eso ya sube de los precios. ¿En cuánto producen? En cuánto producen. Después de eso tenemos un precio, ¿no es cierto?, que llega a los distribuidores principales de pollo fresco, que en general han sido los supermercados, ¿no es cierto? Entonces entre el 2008 y el 2011 tenemos dos colusiones que coexisten, al parecer según la demanda de la Fiscalía Nacional Económica. Por un lado tenemos la de la APA, que duró 14 años, y por otro lado tenemos esta que duró por lo menos del 2008 al 2011, que se trata de las cadenas de supermercados subiendo, o por lo menos tratando de mantener un precio de lista que nunca se ha aplicado, entonces en definitiva subiendo precio. Entonces aquí son dos conductas distintas que involucran actores también distintos. Si es que no le damos alguna responsabilidad al informante acá, como no se la vimos en el caso de las farmacias, como los laboratorios pasaron absolutamente desapercibidos, sin ninguna sanción ni nada, y eso después fue muy criticado por la prensa, por las autoridades, por los políticos, porque ahora estamos viendo lo mismo. Esa es la pregunta. Marielina, ¿cuál es el perjuicio concreto para los consumidores de lo que ha ocurrido en el caso de los supermercados? En este caso, si es que la fiscalía tuviera la razón y la encontraran razón, lo que ocurriría es que se está cobrando más claramente por el pollo y está en un sobreprecio bastante alto, con motivo que se acumula con el sobreprecio que ya había sufrido a raíz de la segunda colusión que todos conocemos. Entonces esto es muy complejo. Ahora, eso nunca se va a poder resarcir en la medida de que en nuestra ley las acciones colectivas no son resarcibles por medio de libre competencia hasta que entre en vigencia la ley nueva. Cuando hablábamos de las farmacias, del confort, tú nos decías, esto es un robo a los consumidores. ¿Este caso también? En este caso es lo mismo. Lo que pasa es que los precios listas no son... Yo creo que la gente quede muy clara en esto. Los precios listas no se usan nunca. Los precios listas existen para ser reducidos. Entonces, a menos que vaya una persona, tú y yo, un consumidor directo, a comprarle a un proveedor mayorista, digamos, está a vender el precio lista. Pero los precios listas sí existen para que te den un 30% de descuento por volumen, un 40% de descuento por pronto pago o por tipo de pago. Una serie de descuentos en condiciones comerciales. De hecho, el precio que más se utiliza en libre competencia y en todos los mercados del precio moda, que es el precio al cual que más se repite en el día, al que más se vende el pollo. O sea, tú entiendes que si tú pagas con una tarjeta en un submercado ya te están rebajando el precio del producto que tú compraste, por ejemplo. Eso no se aplicaba acá a los pollos. Entonces, todos estos precios listas, en realidad, es una forma de mantener un precio más alto. Finalmente, más alto de lo que el mercado lo hubiera mantenido. ¿Hay alguna forma de calcular cuál puede haber sido el perjuicio para los consumidores? Yo pienso que sí, todo se puede calcular. Se calcula en otros países, porque no se puede calcular acá. Pero, de nuevo, tendríamos que sumarlo con el perjuicio, por lo menos durante esos años, de lo que pasó con los pollos y carne fresca, que es el mismo mercado. Entonces, da mucha la impresión aquí que la Fiscalía está sustentando en la investigación de la APA, de los pollos. Entonces, yo también, ahí tengo una duda de ilicitud de la prueba. ¿Hasta qué punto? A mí me dan una orden, me autorizan la Corte de Apelaciones para investigar. La Fiscalía la autoriza para investigar la colusión dentro de la APA de repartir mercados en el pollo. Entonces, lo hace, los condenan, en fin. Ahí mismo encuentra otra colusión que tiene que ver con los supermercados. Puede, por esa investigación, demandar los supermercados. Yo no sé si eso es realmente una prueba como ilícita que sale. Porque esto, hablemos que estos son derechos muy intrusivos o afectan mucho a los derechos de las personas. En general, el Ministerio Público es el que lo ejerce de manera mucho más, con mucho más experiencia. La Fiscalía, obviamente, estamos recién todos aprendiendo cómo se manejan estos temas más penales. La impresión que nos da María Lina, una y otra vez, es que donde hay una investigación, muchas veces se llega un poco de rebote, ¿no? Como en el caso, da la impresión de que por los pollos se llega a los supermercados. O en el caso del confort, porque hay una colusión en otro país, entonces se empieza a mirar. ¿Qué aparecen? ¿Podemos hablar de conductas generalizadas? ¿O al menos de conductas que parecen no ser simplemente una completa excepción estas colusiones en los mercados chilenos? O sea, yo creo que la colusión nunca es una excepción en ningún mercado del mundo. En ningún mercado que se precie de tener un libre mercado. Siempre van a haber colusiones. Lo que pasa es que estamos descubriéndolas y ojalá cada vez más rápido. Ahora, veamos qué pasa con la ley nueva. Si a lo mejor va a trabar esto o no lo va a trabar. Yo creo que se ha centrado todo el tema en la colusión, en la cárcel, en la colusión. De acuerdo, pero el proyecto de ley tiene 500 cosas probablemente más importantes que esa. Y si esas 500 cosas nadie las revisa y las pasan así, vamos a tener otro problema mañana y de nuevo no vamos a tener colusiones o no vamos a tener otros temas que son muy relevantes. O sea, también, yo le pido también a los legisladores que se concentren un poco en el sentido de que aquí no está involucrado solamente el libre competencia, está involucrado el derecho de los consumidores. La ley del consumidor que está roncando en el Congreso, que presentó la presidenta Bachelet, pero la dejó roncando ahí y le quitó la urgencia, es lamentable porque la gente está tan enojada con estos casos, en mi parecer, se produce tanto enojo porque una y otra vez los derechos de los consumidores se ven maltratados y no se pueden hacer valer. Entonces, si es que uno no mejora la ley del consumidor, por favor, no puede mejorar la ley de libre competencia. O sea, la ley de libre competencia puede ser maravillosa el día de mañana y démosle 300 años de cárcel. A la gente. Pero eso no va a cambiar el hecho de que nadie nos va a resarcir. Entonces, en el fondo, los daños. Y eso es lo más importante al final. Yo creo que aquí se están perdiendo de vista los tres ejes, que son libre competencia, que se apoyan en dos temas, consumidor y gobiernos corporativos. Y en esto de resarcir los daños, tenemos la colusión de los pollos, por ejemplo, con cifras realmente millonarias, ya confirmada por la Corte Suprema y no se ha resarcido a los consumidores. En el caso del confort, tampoco ha pasado nada hasta ahora, si bien es un caso más reciente. ¿Qué posibilidad real hay de que los consumidores reciban alguna indemnización? En mi personal opinión, ninguna. Porque la ley no contempla... O sea, la ley que permite acciones colectivas es muy mala en Chile y no es procedente casi en ningún caso, incluyendo la ley de libre competencia. O sea, claramente no procede por temas procesales. Entonces, realmente, la posibilidad sería que cada consumidor demandara individualmente. O sea, es imposible. Hay que que te diga. Para mí es imposible y también sería muy malo que un juez malinterpretara esa ley por intención política, porque también estamos en un estado de derecho. Entonces, si se quiere lograr algo acá, hay que cambiar la ley del consumidor. Pero como todos están fijos con meter a la cárcel a los que se coluden, porque es lo que vende, así son los políticos, y nunca se ha peleado por eso en la comisión. Quiero decir, en ninguna de todas las comisiones, los políticos siempre han estado de acuerdo con meter a la cárcel a los que se coluden. Lo que sí se... O sea, se quedan en estos temas, que son los temas técnicos que son más importantes. Ahora, se quedan con ese discurso para las cámaras, porque también tenemos proyectos desde el año 2008 para penalizar la corrupción. Y hasta ahora no ha pasado nada con esos proyectos. Ahora hay uno que está avanzando con la presión que se han creado ahora, pero más allá del discurso, tampoco ha habido un compromiso real por sacar adelante esos proyectos. No, yo creo que es más, en el fondo en este gobierno se anunció el proyecto de ley de libre competencia el día uno, y se hizo el proyecto de ley un año y medio después, con la presión de diputados que yo, de la Comisión de Economía que yo conozco, en el fondo ya tenía un proyecto en la mano de presentarlo ellos, si no lo presentaba el Ministerio. Ahora, en este caso vemos que el mercado de los supermercados está dominado por tres grandes cadenas, que son las que se coludieron. En las farmacias pasaba lo mismo, tres grandes cadenas que se habían coludido. En los pollos, lo mismo, tres grandes empresas de pollos coludidas. En el Comfort, dos. El hecho de que en todos estos mercados haya tan pocos actores dominantes, ¿hace más fácil coludirse? Sí, pero no significa que exista colusión. O sea, es mucho más difícil coludir si tuviéramos 10 actores, ¿cierto? Con una participación del 10% cada uno. Pero la verdad es que en un mercado como el chileno, que tenemos poca población, que nuestros mercados son concentrados, facilita la colusión desde el punto de vista económico si la facilita tener menos actores o menos empresas. De todas maneras, que la facilita, pero eso no significa que estén coludidas todas las empresas. ¿Podemos hablar de un cartel relativamente sofisticado, en este caso, de los supermercados o no? Porque se han dicho que hay muchas diferencias, por ejemplo, entre la forma en que actuaban las farmacias, la forma en que actuaban los pollos, la forma en que actuaba la colusión del papel Comfort. ¿Cómo podríamos describir este cartel en particular? Todavía no hay muchos antecedentes. Por lo que yo veo acá, hay menos... A ver, es que lo que pasa es que el cartel de la papelera, en el fondo fue un cartel ya que entraba tanto Timutina que tiraban los carteles, los computadores al cano de San Carlos y todo este cuento, que ya era como tipo mafia. Entonces, hay una intención mucho más como mala y la gente realmente se choquea mucho más. Ahora, este caso, en cambio, es un caso más clásico, si uno quiere. Se comunican a través de los proveedores, los proveedores mandan los mails, no sabemos cuál es el daño real, no se entiende tanto porque hablan de un precio máximo, sin IVA, más IVA. Entonces, es menos directo hacia el consumidor, pero debiera provocar lo mismo, no hay muchas diferencias. Yo creo que acá hay prueba dura. La diferencia con el caso... Yo creo que la mayor diferencia es con el caso de farmacia. El caso de farmacia nunca hubo una prueba tan directa. La prueba directa, en el caso me refiero a e-mails, comunicaciones, ese tipo de cosas, como las que hay ahora, las que hay en el confort, las que hay en los pollos, ese tipo de cosas no existía el año, justo cuando se dio el caso de farmacia. Entonces, esas pruebas, si bien hubo pruebas, se obtuvieron de la sede penal, cuando se abrió la sede penal, y eso es súper irregular también. Entonces, las pruebas estas de los laboratorios que dan la información, eso obtuvo, por ejemplo, de sede penal. Entonces, en términos probatorios, queda mucho más probado en estos casos una intención colusoria, al menos, que es lo que, en todo caso, es relevante para la ley nueva. Y eso es importante decirlo. La ley nueva contempla una sanción penal, que además contempla la ley de Emilia, ojo, o sea, un año efectivo de cárcel, para aquellos que tratan de coludirse, que tengan la intención de coludirse. No importa si esas personas después, efectivamente, se coluden o no. No importa qué efecto tenga el mercado. En un caso más extremo, podrían ser que dos kioscos se pongan de acuerdo en el precio de los chicles, y que eso no tenga ningún efecto en el mercado, y igual se vayan presos. Eso es como, quiero llevarlo al extremo, pero quiero decir que ese es el nivel que estamos hoy día más o menos enfrentando. Una nueva ley que, por cierto, regiría para nuevos casos, evidentemente, y nuevo para estos. Exacto. María Elena Cruz, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ti, Daniel.